Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Ibarra, estudié Mercadotecnia en la Universidad de la Comunicación, pertenezco a la Generación 2011. Actualmente soy gerente de Planeación de Ventas en Pernod Ricard, México. Me gustó mucho estudiar Mercadotecnia en la Universidad de la Comunicación porque me dio mucha libertad y flexibilidad para desarrollarme en muchos ámbitos. Me parece que una de las mejores cosas que tiene la Universidad de la Comunicación es que te permite participar, te permite meterte en muchísimas cosas. Aquí hice radio, promoción, ventas. En la parte educativa tuve maestros que estaban en el campo y muchos otros que tal vez no lo estaban pero que me dieron también la parte más teórica de la carrera. Entonces creo que tuve un buen equilibrio entre la teoría y lo práctico y yo creo que eso es algo de lo que más valoro de mi estudio aquí en la Universidad de la Comunicación. Empecé mi vida laboral todavía estudiando aquí en la Universidad de la Comunicación. Tuve la oportunidad en 2010 de entrar al programa de becarios de Unilever. Fue una convocatoria pública a la que me inscribí por medio de redes sociales y participé y competí con 20 mil cuates de distintas universidades. Tuve la oportunidad de quedarme dentro de los 20 seleccionados que entramos a trabajar ahí. Entré a la parte de Trade Marketing y pues desde ahí se empieza a perfilar mucho tu carrera. Yo creo que una de las cosas importantes es que tu primer trabajo como que siempre empieza a perfilar tu destino en las áreas en las que te mueves y pues yo entré a un área que pertenecía a una vicepresidencia de ventas. Después de eso tuve la oportunidad de empezar a trabajar con el equipo de ventas de Unilever para Grupo Walmart. Estuve ahí cerca de seis meses nada más. Mi carrera en Unilever fue bastante rápida y después de eso tuve otra oportunidad de entrar a un concurso de competencia igual para competir con gente interna de Unilever y gente externa que fue el programa de trainees de Unilever. Yo lo que les recomiendo es que aprovechen el tiempo. La Universidad de la Comunicación te da mucho tiempo. Entonces creo que lo más importante es que desarrollen las cosas que les gustan, que son complementarias a su carrera. No se claven, no se enganchen con lo que ven aquí en la universidad. El mundo laboral es una selva y es totalmente distinto a lo que nos cuentan acá. Yo creo que es bien valioso lo que nos enseñan acá en las clases, pero donde van a aprender lo que quieren y lo que les gusta de su carrera se encuentra allá afuera. Les recomiendo también empezar a trabajar antes de salir de la carrera. Yo creo que eso es súper valioso y en cualquier currículum lo primero que se fijan es cuáles han sido sus trabajos. Yo trabajé aquí en la universidad como becario dos años y al principio siempre estuve en mi currículum. Al final del día es trabajo. Entonces aprovechen eso, aprovechen el tiempo. Aprendan a usar Excel. Tienen que aprender a usar Excel. Y pues nada, yo lo que de verdad, de verdad creo es que tienen todas las puertas abiertas en esta universidad para hacer lo que quieran. Si quieren hacer proyectos de emprendimiento, de creatividad, películas, video, radio, tienen todo, aprovechenlo. Métanse hasta la cocina, métanse hasta la oficina de Salvador, involucrense, porque las puertas al menos en mi época estaban siempre abiertas para desarrollar cosas. Entonces, que no se les pasen estos cuatro años nada más viniendo a ocupar una banca y luego retirarse. Aprovechenlo y expriman los espacios y las oportunidades que la Universidad de la Comunicación les da.